¿Qué teatro es el teatro? ¿Qué teatro es el teatro? ¿Qué teatro es el teatro? Y por Isma Cabea, que estaban las personas más destacadas, los que tenían un cargo importante en esa época y por último la parescena que es el vestíbulo lateral donde se cambiaba y ya está